¿Sabes con quién estás hablando? Mira, te cuento esto porque... Ah, me da igual que me despidas. Y ve, una persona que me era muy querida murió de Alzheimer. Y cuando creo que veo síntomas, incluso la posibilidad de síntomas... El hecho de que tal vez tengas Alzheimer no te da derecho a criticarme. Denny, esas personas, los Finnerty, han esperado 14 meses para el juicio. Tú... Me quieren a mí. Porque creen que estás preparado. ¿Quién te crees que eres? Te contrato. Llevas aquí una semana y me dices lo que tengo que hacer. Nadie. Nadie. Me dice... ¿Qué tengo que hacer? Papá. Eres mi padre y ni me reconoces. No soy tu padre. Has dudado por un segundo. No te rías de mí. Soy la imagen de la salud.